Cuando suelo viajar siempre me da un poco de miedo, de temor, ya sea por la gente, por la cultura y por muchas cosas, pero me encanta a dónde voy a ir. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Karin, soy peruana y vivo en Turquía. Les cuento que hoy estoy en casa de una amiga que se llama Claudia, ella es argentina, casada también con un turco. Ella vive aquí en Bursa, pero en Kemalpacha. He venido a su casa a visitarla, a pasar un tiempo con ella, ya que ustedes saben que hablar entre latinas es muchísimo mejor. Pero les cuento lo que ella hace aquí, muy aparte de estar casada con un turco, ella va a unos talleres muy bonitos que también ofrecen aquí en Turquía, para las que tienen la residencia turca, va a unos centros de estudios que no solamente te enseñan el curso de turco, sino también manualidades, tanto como collares, costura y muchas cosas más que hay aquí. Entonces les voy a mostrar lo que ella nos hace en realidad y son muy bonitos sus collares, amigos, así que las que desean contactarse con ella, aquí abajito les voy a dejar su canal, pero les voy a presentar a mi amiga Claudia. ¿Están viniendo para acá? Ella es Claudia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Karin. Hola, yo soy Camiclao. Ella es la Camiclao en Turquía, ya alguna de ustedes la deben de conocer. Bueno, he venido a visitarla y ahorita nos va a enseñar lo que ella hace aquí en Turquía. Bueno, sí, les voy a mostrar las creaciones que hacemos en el curso, que son muy lindos, son diseños al estilo otomano. Ustedes saben que estamos en el país de los sultanes. Sí. Así que, bueno, vamos a mostrarles más o menos qué es lo que yo hago. Ok, vámonos a un lado. Bueno, amigos, aquí les voy a mostrar las bisuterías que hace mi amiga Claudia en sus talleres de manualidades. Miren lo precioso que hace estos collares, están hermosos. Bueno, estos aquí ella no los hace si no los compra, pero bueno, ustedes saben que el ojo turco aquí es muy cotizado. Y esto es todo lo que ella prepara con sus manos, con su creatividad. Miren, todo muy bonito. Y es lo que se estila aquí en Turquía usar estos tipos de collares. Más que todo aquí las turcas, cuando van a cenar o un almuerzo importante, pues se ponen toda esta joyería. Bueno, bisutería. Pero no solamente les voy a mostrar esto, sino ella se los va a poner para que ustedes vean lo hermosísimo que le queda. Bueno, vamos a empezar poniéndose un collarcito Claudia para ver más o menos y para que lo aprecen mejor cómo les queda. Miren, para una noche o para ir a cenar, más que todo queda hermoso. Es como una gargantilla, ¿verdad Claudia? Sí, es una gargantilla, le dicen la gargantilla de Hurrem, que es muy parecida. Va acompañada con otra pulsera, pero el collar lo vendí. Pero también es la pulsera, va acompañada con la pulsera, pero lástima que es el color diferente. Pero para que haga juego tiene que ser verde, en este caso es azul. Ese es uno de los modelos, se va a probar otro también para que ustedes vean y puedan combinar, por lo menos con un vestido negro o una blusita negra, de verdad que queda, miren, hermoso. Muy bonito. Bueno, aquí vamos a ver otro modelo, también hecho por mi amiga Claudia, que todos estos modelos nos enseñan en los talleres que ella toma aquí en Turquía, miren. También con este polito negro, queda muy bonito, también es una gargantilla. Miren acá las piedritas, les voy a, para que visualicen mejor. Son cristales, se llaman cristales. Ok, se llaman cristales. Y seguramente que en cualquier país hay, hay este, los cristales, este los venden. Amigos, cualquier cosita, si quieren contactarse con Claudia y quieren estos collares, pues aquí abajito les voy a dejar su canal, para que se contacten con ella y también su Instagram, y también abajito del video en la descripción les voy a dejar su enlace, para las que desean comprar y adquirir estas bisuterías, que son hechas con mucho cariño por Claudia. Y mucha paciencia. Sí, eso sí, miren, tanta paciencia por Dios. Bueno, acá va otro. Acá hay otro modelito, miren. También, pero, bueno, acá no se ha puesto bien. No se ha puesto bien, eh. Listo. ¿Ahí? Ya, sí, ahí está bien. Miren, ahí también se aprecia mucho mejor este collarcito, que también está bonito, amigos. Amigos, aquí las... Dice, amiga, les contaba que aquí las turcas utilizan mucho estos collares, que justo Claudia nos está diciendo que es muy común. ¿Verdad, Claudia? Sí, especialmente se lo colocan cuando van simplemente a una tarde, a una confitería. Acá las turcas acostumbran a reunirse en casa, ya sea para desayunar, y ellas siempre se ponen sus collarcitos, que ellas mismas lo trabajan, o si no, simplemente lo adquieren en algún negocio. Sí, sí, sí. Se puede comprar mucho, pero bueno, gracias a Dios aprendí a hacerlo. Sí, así que Claudia me va a preparar un collarcito y también unas cadenitas, unas pulseras, que ya pronto se los voy a enseñar. Y bueno, amigos, como les cuento, nuestra amiga Claudia es la que ella misma los hace aquí, y pues son sus diseños de ella, y más que todo cuando son trabajados con mucho cariño, pues son muchísimo mejor. Principalmente hay que tener mucha paciencia. Sí, porque de verdad yo no podría. Y que te guste, que te guste, porque si no te gusta no vas a poder hacerlo. Es cierto, es cierto eso. A mí me encanta, me encanta hacerlo. Y más si viene de mis manos, bueno, y cuesta para ponerlo también porque hay que buscar la punta. Pero bueno, amigos, aquí ustedes saben que todo lo hacemos naturalmente, aquí no estamos editando ni nada, para que ustedes lo vean mucho mejor. ¿Viene el rojo? ¿Seguramente se ve bonito? Sí, el rojo se ve muy bonito porque muy aparte Claudia es blanca, entonces el color le queda mucho mejor, miren. Qué bonito, ahí me encanta este color. Muy, muy bonito. A vos seguramente un negro te pegaría genial. Ahora no tengo negro porque los vendí. Todos estos son también para entregarlos. O sea, solamente están, ya están, tus pedidos son, tus pedidos. Sí, 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 sí. Entonces, a ver amigos, Claudia nos va a preparar más collarcitos para poder mostrarnos en su canal. Bueno, este no me lo he puesto. Ah, ya, vamos a probarlo. Es el mismo, que es el mismo de este modelo, pero cambia un poco la diferencia por el color. Pero es el mismo modelo. Este es un color lila, morado. Sí, un violeta. Un violeta, ¿no? Un violeta o un lila apagado, así más o menos, opaco. Es opaco, no es brillante. Sí, no, no es brillante. Es como un pastel, ¿no? Sí. Por ahí. Ahí está. Oh, pero también queda bonito. ¿Queda bonito? Queda bonito, sí. Pero a mí, particularmente, me gustó el rojo. El rojo. El rojo me gustó más. Y también el otro color, el primero que te pusiste. El azul. Ese. Es el mismo modelo. Sí. Nada más que cambia las piedras. Claro, ese también me gustó. Bueno, amigos, entonces aquí nuestra amiga Clara nos enseñó todo lo que ella ha aprendido. También estos, estos son así, se colocan así directamente. Y va combinado con los aretitos. Con los aretitos. Así. Bonito, muy bonito. Y bueno, y para que no te ojeen, tienes el aro turco. Sí. Así, cosa que es el primer impacto y lo podás, este, es lo que más se usa. Sí. Bueno, acá andan todas, andan a cualquier hora. Como ser, yo me fui el otro día con estos aros a la calle y simplemente fui a comprar bar. Y se utiliza. Es la moda, chicos. Bueno, amigos, también que aquí, les cuento que también aquí las turcas, andan muy bien arregladas, ¿sabes? Y aquí las latinas también tenemos que estar igual, porque si no, imagínense. No, no, no. Pero mejor nos arreglamos nosotros. Sí, eso sí. Somos nosotras. Tenemos muy buena calidad para elegir nuestros diseños personales. Así es. Bueno, chicos, bueno, chicos, chicas. Chicos, chicos. Aquí, este, nuestra amiga Clara nos enseñó lo que ella ha aprendido. Así que cualquier consulta, por favor, por info. Por info. Para. De Karina, los que quieran que enviar o recibir pedidos así, yo puedo enviarlo a cualquier lugar del país. No solamente Claudia hace bisutería, sino también ella hace pedidos para chicas que están en el extranjero y quieren enviar, pues, regalitos a sus novios turcos. Sí. O amigos. Claro. Yo les llamo de Turquía para Turquía. ¿Dónde está el regalo que estoy por enviar? Me busca. Bueno, vamos a mostrar todos juntos hoy. Vamos a aprovechar a Karina. Gracias, Karin, por tu publicidad. Por favor. Bueno. Esta es publicidad. Como son las chicas, las chicas enamoradas, latinoaméricas, pero no simplemente de latinoamérica, sino también de Italia. Miren, tengo que entregar este pedido. Ella dice, yo necesito un regalo para mi novio y yo hago el pedido y bueno, y va adentro, va una camisa de gym. Entonces, es una colonia, la tengo ya lista, empaquetada, porque si no, con los movimientos se puede romper. Bueno, esto yo voy, lo empaqueto, lo hago muy personal según el caso. Claro, ella misma lo diseña a la manera que ella sabe cómo los trucos les gustan. Claro. Y aparte, ellos, las chicas eligen qué regalarle. En este caso, la chica quería regalarle una colonia y una camisa y va dentro de la cajita de presentación que es esta. Entonces, si tú quieres hacer un regalo de Turquía para Turquía y según dónde viva, en qué provincia de Turquía, les llega en un día, dos días, al máximo tres días. Así es, amigos, así que las que desean pues darle su regalito a sus novios o a sus amigos, pues aquí Claudia hace también este trabajito y he visto que hace muy bonito, o sea, por lo menos esta cajita ahí me gustó muchísimo. Miren, de Turquía para Turquía, yo en mis tiempos cuando le conocí al turco no había eso. No había, no, tampoco. No había y es un poco difícil también, así que aquí y menos yo tampoco, no lo conocí. Aquí este, Claudia nos está haciendo pues este gran favor, de verdad. Porque enviarlo de tan lejos sale muy caro, sí, sale muy caro. Así sale más económico. Así que amigos, aquí abajito les vuelvo a recordar de que les voy a dejar su canal y su Instagram para que las personas que desean tanto los collares como los regalitos para sus novios turcos pues ahí la contraten a Claudia. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias Karina. Gracias Karina. Gracias Karina. Gracias Karina. Gracias Karina.